El ilustrador nacido en Vallenar, Juan Bastral, conocido en las redes sociales por su seudónimo Takamo, destacó con su particular estilo de dibujos y su participación en el conocido colectivo de cómics de Comics Phone. El dibujante takameño decidió participar en el desafío Hashtag Inktober 2015, con diseños de conocidos personajes chilenos con la estética de las caricaturas de Disney. El estudiante del Instituto Duocuse, que actualmente vive en Viña del Mar, te siguió plasmar desde Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Leonardo Farcas, El Flaco, hasta personajes como el lagarto de Murdoch y Super Taldo. Quienes deseen conocer su trabajo pueden ingresar a su página web. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.